Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a Soluciones Android. Nos da mucho gusto saludarlos. Esperamos que se encuentren súper. Gracias por ayudarnos a llegar a los 300 mil. Esto ha sido posible solamente mediante su apoyo. Te invitamos, por supuesto, si andas por aquí por primera vez, a que te suscribas a nuestro canal. Pero en verdad, gracias, gracias por ayudarnos a lograr esta meta. Ahora vamos por los 400 mil. De allí al medio millón y de allí nos vamos al millón, chicos. Y esto es gracias a ustedes. También les vamos a pedir un favor bien, bien especial. Ayúdenos con este nuevo canal que hemos creado que se llama Solo Games. Un canal exclusivo para videojuegos, tips, trucos, configuraciones, reseñas, pruebas de rendimiento y muchas cosas más que tienen que ver con videojuegos. En cuanto lleguemos a mil suscriptores, nosotros te vamos a dar 10 tarjetas Google Play para que te las gaste en lo que quieras. Así es que ayúdanos, suscríbete, activa las notificaciones. Hoy tenemos nuestro Samsung Galaxy M11. Te vamos a enseñar cómo podemos desactivar las actualizaciones automáticas desde la Play Store. Vamos a abrir nuestra aplicación. Una vez que estamos en la aplicación, vamos a estas tres líneas en la parte superior izquierda. Seleccionamos allí y ahora seleccionaremos la opción de configuración. Listo. Ahora tenemos aquí la opción actualizar aplicaciones automáticamente. Abrimos allí y tenemos esta ventana que nos tiene tres opciones. Por medio de cualquier red, lo cual nos advierte que se podrían generar cargos por el uso de los datos, porque va a utilizar inclusive tus datos de tu compañía de telefonía para hacer las descargas de las actualizaciones. Solo mediante Wi-Fi, lo cual no te generaría costos, pero sí va a reducir el espacio de tu dispositivo. O no actualizar apps automáticamente, que es lo que nosotros te recomendamos. Nosotros vamos a seleccionar esta opción y le vamos a dar en listo. ¿Qué es lo que implica? Ahora tú tendrías que manualmente seleccionar las actualizaciones que deseas que se realicen en el dispositivo. Te vamos a mostrar cómo. Regresamos y ahora vamos nuevamente a estas tres líneas en la parte superior izquierda y seleccionamos la opción Mis apps y juegos. Listo. Aquí te va a aparecer todo lo que está instalado en el dispositivo y todas las aplicaciones que te están solicitando ser actualizadas. Ya tú manualmente tendrías que seleccionar la opción de actualizar. Tienes dos opciones. Actualizar todo lo que está en la lista o actualizar solamente las aplicaciones que tú estás utilizando y las que son base del sistema. La verdad no vale la pena actualizar aplicaciones que no usamos, que rara vez estamos utilizando, porque esto hace que obviamente se reste espacio en el dispositivo. Si te das cuenta, cada aplicación, cada actualización tiene una cantidad de datos de descarga. Esto significa que ocupan espacio en el almacenamiento interno del dispositivo. Ya si tú quieres entonces actualizar todas, te lo dejamos a tu consideración. Nosotros te recomendamos que solamente actualices las que usas y las que son base del sistema. Seleccionas la aplicación y una vez que la seleccionas te abre esta nueva ventana y le das en actualizar. Va a empezar a ser la descarga de la actualización. Puede llevar unos minutos o unos segundos, dependiendo la velocidad de tu internet. Y en cuanto termine de actualizar, te va a dar la opción de abrir una vez más la aplicación ya con la actualización aplicada. Esperamos que este video te sirva. Ayúdanos, compártelo en tus redes, a alguien más le puede servir. Nosotros te pedimos que nos regales un like, que te suscribas a nuestro canal, nos dejes un comentario. Encontrarás más tips, trucos y configuraciones para el Samsung Galaxy M11 en la descripción del video. Cuídate mucho, te saludamos en el siguiente video.